Ya, vamos a explicar por qué estabas acá vos, Lion, chavalazo. Treinta segundos. Solo diga. Primero, en el espacio hay que disfrutar la voz. Ya lo sabes. Revolví, reviví, hola, reviví. Me siento como Lady D, AMC. Me ganó en mi remix y después me envío, me voy a mimir. En free, en transit, en technique. Entrando con el beat, haciéndolo a los Elvis. Ey, shit. No me creo el mejor, oh, shit. Me escuchan, la gente grita, oh, shit, es el team. Aponelían, no se lían, se confían. Rimas te despían, fight la policía. Ay, niggas, ni caminan en la calle, ni te investigan. ¿Quiénes son estos para juzgar estas hormigas? Plaro, boom, 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 boom. Hoy你們, hoy hun, boom, 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 boom. Pe ogl haremos de estos críos que son biodegradables, que piensan que pueden bajar las piedras y también el sable. Cuándo quieren sentirse amables. Cuándo quieren sentirse culpable. No soy Lady D, sos Kennedy D, élmente está posable. Imbécil, este quiere mostrarme mi tesis Te doy catequesis, le doy clase de fase Messi, dando pase por telequinesis Quieres ganar el telequino, imbécil Vos sos Elvis, yo MJ, su hijo sexy Vos dijiste porque yo andaba con tu hija Que alguien que lo elija, soy más prolita Dos puertas, yo remadija Deja que te quita, mandale otra sequita Sonidos hermosos o ruidosos como vos quito en una mezquita Inocentes con caras de culpables No, es biodegradable Tengo tanta inspiración, es un vacío envidiable Guacho, porque todo se está buscando el goble en los sables Estoy cansado de esos presidentes Kennedy en un viaje psicodélico se encontró a Tupac Y dijo, guacho, a los duele dispararon No me interesa, vamos a tirar balas Y ver que le disparan, chumba Yeah, entonces yo me hace la segunda Estoy cansado de estos presidentes Y a la casa ensucian Porque yo no entiendo mi casa Ustedes son ignorantes Y yo como Galilean con las sabidurías de la chupa Me parece una mierda lo que decís con tus pushlines Eso que según tu gente se denomina freestyle Mal ahí con tus pushlines Y mataron a Tupac Y a estos dos raperos yo los saco dos hugelines Y anda afuera Eso que te digo es cosa buena Este tarado para mí no tira buena rima ¿Quién soy yo pa' criticar a estas hormigas? Soy la mejor lupa de América Latina Anda afuera Esta sí tengo rimas divina Claro, ahora haces hormisita de otario Te vas a vivir después de esto Que extraordinario Pasa que mi vacuna tiene efectos secundarios ¡Tiempo! Jurado gente conmigo a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pilar! ¡Alfájalo! ¡Nosos estamos en rap! ¡Gracias!